Hola clipetes, hoy tengo en mi caja de unboxings el Nubia Z11 Mini S Pues aquí tenemos el Z11 Mini S de Nubia, una empresa que comparte cierta genética con ZTE Y ya en el Mobile World Congress pudimos ver algunos de sus nuevos dispositivos Como por ejemplo el N1 Lite, un smartphone que por 159€ integra este escáner de huellas dactilares Algo que ya nos parece un indispensable en la seguridad de nuestro smartphone Aquí lo que tenemos es un gama media, un poco más caro, estaría en los 349€ Pero que sin duda alguna os va a gustar porque tiene algunas características que destacan bastante Pues venga comenzamos, aquí tenemos la caja, una caja blanca en la parte frontal Tenemos el logotipo un poquito brillante, en la parte trasera tenemos alguna de las características del dispositivo Pero como eso lo vamos a ver en la review, porque hay review, vamos a abrir el dispositivo directamente Este Nubia Z11 Mini S Y aquí lo tenemos Lo voy a sacar, lo voy a dejar por aquí Y vamos a ver que más cosas hay en la caja Para empezar tenemos una guía de inicio rápido Aquí con algunas cosas que nos van a resultar interesantes Por aquí tenemos una bolsita Bolsita que vamos a romper Y que tiene la herramienta extractora El pinche que parece el icono de aquí estoy de Google Maps Y por aquí tenemos la tarjeta de garantía Si quitamos esta parte de aquí Nos encontramos con el adaptador a la corriente eléctrica Que tenemos por aquí, por aquí tenemos la conexión USB Y ahí es donde vamos a conectar este cable Un cable que es USB USB tipo C El reversible, el de alta velocidad Y como ya no queda nada más en la caja Vamos ahora sí con el Nubia Z11 Mini S Lo primero va a ser quitarle los plásticos Quitamos el plástico de la cámara Y ahora el plástico que recubre la parte trasera Al quitarle este plástico Nos queda al descubierto El cuerpo de aluminio Cuerpo metálico De este Nubia Z11 Mini S Está disponible en este color En este color bis Y también en color dorado Vamos a quitar también el plástico frontal Que ya es lo suyo Para que podamos ver El smartphone Y entonces Ya sí que vemos un dispositivo Que como veis es muy elegante Tiene una construcción muy chula Y la verdad es que para ser un dispositivo De gama media Está muy muy bien hecho Uno de los detalles que más nos gustan Es el cristal Cristal Que como veis es 2.5D Está ligeramente curvado Y se adapta muy bien Al diseño del dispositivo Que es redondeadito La pantalla tiene una diagonal De 5,2 pulgadas Cuenta con una resolución Full HD Y 424 píxeles por pulgada de densidad La pantalla es una de las cosas Que más nos han gustado Y de hecho si lo comparamos Con otros dispositivos De la gama media Del mismo precio Vemos que tiene una mejor visibilidad Y de hecho no hemos encontrado Ningún tipo de defecto apreciable en ella En el frontal nos encontramos En la parte superior La cámara frontal Una cámara de 13 megapíxeles Que luego vamos a ver Un poco más en profundidad En la parte de abajo Nos encontramos con los botones Táctiles de navegación A destacar en la parte de abajo Este botón táctil rojo Que es el botón de Home Y que además es el LED de notificaciones Este LED es personalizable En brillo Y también en horas Porque imaginaos que no queremos notificaciones A las 3 de la mañana Pues eso se puede personalizar Y luego tiene un toque geek Que nos recuerda a Home 9000 Que es la respiración ligera Que es que el LED hace un encendido Se apaga un poco Se enciende Algo así El caso es que este círculo rojo Se replica en la parte trasera Alrededor de la cámara Cámara con un sensor de 23 megapíxeles En la que también nos vamos a detener bastante Porque es uno de los puntos fuertes De este smartphone Pero ya que estamos en la parte trasera Nos encontramos con el logo Y aquí arriba tenemos El sensor de huellas dactilares Este escáner de huellas dactilares Obviamente nos va a servir Para desbloquear la pantalla Pero también nos va a servir Con un toque largo Para activar los modos de captura de la misma Podemos hacer una captura de pantalla libre Podemos hacer una captura de pantalla larga Y también podemos grabar nuestra pantalla Quizás la única cosa que nos gustaría Que mejorasen de la pantalla Es el hecho de que las huellas Se quedan con demasiada facilidad Y vamos con el apartado fotográfico Ahora mismo la cámara Con la que me estáis viendo Es esta cámara En este caso tenemos una cámara Con un sensor de 23 megapíxeles Un sensor Exmor RS De hecho fabricado por Sony Que se complementa con un objetivo De 6 lentes Este objetivo tiene una luminosidad F2 Está recubierto por cristal de zafiro Que hace que sea más resistente Frente a arañazos ¿Y qué tal es esta cámara? Pues realmente es sorprendente Sorprendente no solo por los resultados Sino también por su interfaz Vamos a detenernos un poquito en ella Porque os quiero enseñar un par de cosas Para empezar cuenta con un modo pro Que no todos los dispositivos móviles tienen De hecho en la gama media Diría que son escasos Los móviles que tienen este modo Podemos modificar el balance de blancos Podemos modificar el ISO E incluso también tenemos la opción De modificar el obturador Es decir Modificar el tiempo de exposición Pero si hay algo que tiene de diferente Con respecto al resto de los androids En su gama Es esto Cámara familiar ¿Y qué es esto de la cámara familiar? Bueno pues es un compendio De aplicaciones y de funciones Que van a hacer que podamos tener Unas fotografías muchísimo más creativas Y más divertidas Sobre todo cuando estamos hablando Del entorno familiar Que es donde solemos realizar estas fotos Pero no exclusivamente en ese ambiente Nos encontramos con el modo de exposición múltiple Modos en los que el tiempo Va a ser muy importante Porque son modos de largas exposiciones Como por ejemplo el de pintura con luz Que siempre es muy efectista O el de rastrear estrellas También tenemos la posibilidad De realizar fotografías en RAW Que sería en este formato En DNG Podemos clonar la cámara Para poder aparecer nosotros mismos Varias veces en una misma foto Luego nos ponemos en un sitio Disparamos Nos movemos Volvemos a aparecer Vamos una cosa un poco loca Y luego también tenemos Otros modos más clásicos Como el de cámara lenta O el de panorama En la cámara también nos podemos encontrar Por supuesto el modo de vídeo El vídeo puede ser hasta resolución 4K Y tenemos un último modo Que es el modo bonita Que es el de hacernos los selfies Y las fotos y estar súper guapos Que lo tenemos tanto en la cámara trasera Como en la cámara frontal Vamos a probar En la cámara frontal Porque además así me puedo ver Y podemos ajustar de 0 a 10 La cantidad de belleza Que queremos ponernos Y ponernos lindos Que es lo que pone en la interfaz Pues venga vamos a ponernos lindos Y este es el resultado final Que no está nada mal Como siempre el modo belleza Difumina un poco Pero sin embargo A pesar de que difumina No se acaban perdiendo Determinados detalles Como por ejemplo Las pestañas Que se ven muy nítidamente En términos generales Nos han gustado mucho Los resultados de la cámara Tanto si estamos hablando De la cámara delantera De 13 megapíxeles Que cuenta también Con un sensor Exmor RS de Sony Como si estamos hablando De la cámara trasera La cámara trasera Por cierto Cuenta con enfoque híbrido De 0,1 segundos No lo hemos contado No sabemos si es 0,1 Pero desde luego Si que es bastante rápido Este tipo de enfoque Lo que hace es Combinar el enfoque Por detección de fase Con el enfoque Por detección de contraste La calidad de las fotos Es bastante notable Y mejor Cuanta más iluminación Tiene la escena Solo le pediríamos Que mejorase un poquito Cuando las escenas No están bien iluminadas Y por dentro Que nos vamos a encontrar En este dispositivo Pues un procesador Qualcomm Snapdragon 625 De 8 núcleos A 2 GHz Esto se complementa Con 4 GB De memoria RAM Si nos vamos al software Vemos que integra Una capa de personalización Que es la capa de personalización Nubia UI La interfaz de usuario En versión 4.0 Todo esto sobre Android En versión 6.0.1 Tal y como podemos ver En esta parte de aquí Cuenta con 64 GB De almacenamiento interno Ampliable Mediante tarjetas micro SD Con hasta 200 GB Y como es esta interfaz Pues nos encontramos Bastantes detalles interesantes Por ejemplo Si deslizamos el dedo De arriba a abajo Desde mitad de la pantalla Nos encontramos Algo que nos recuerda mucho Al Spotlight de iOS Vamos El buscador Para poder encontrar Todo lo que tengamos En nuestro smartphone Si lo deslizamos Desde más arriba Tenemos los ajustes Del dispositivo móvil Si deslizamos Desde abajo Nos encontramos Con la doble pantalla Una forma De poder ver contenidos Tanto arriba Como abajo Que podemos poner En vertical Y en horizontal Y como veis Tenemos dos launchers Podemos utilizar Por ejemplo En una pantalla La tienda de aplicaciones Y en otra Podemos utilizar El navegador Por otro lado Con esta interfaz Nos vamos a encontrar Con algunos gestos Que van a resultar También bastante prácticos Una vez que le cogemos El truquillo Estos gestos Son por ejemplo Si deslizamos De abajo arriba Por el lateral Levantar La pestaña Esa pestaña Lo que hace Es ir a la aplicación En la que hemos estado Anteriormente Que ha sido En este caso Nuestro navegador O por ejemplo Que cuando estemos Deslizando los dos dedos Por el lateral Lo que hacemos Es bajar O subir el brillo Y aunque tiene más cosas Un último detalle Que seguramente Resulte muy interesante Que es la instancia dual Esta aplicación Nos permite Duplicar O clonar Determinadas aplicaciones Para poder tener La misma aplicación Dos veces Por ejemplo Esto nos va a resultar Especialmente útil En aplicaciones como Whatsapp Así podríamos tener Un número de teléfono En una de las aplicaciones Y en la clonada Poder hacer login Con otro número de teléfono Algo que tendría mucho sentido En este dispositivo móvil Ya que cuenta con dual sim Y os lo voy a enseñar Porque voy a abrir La bandeja En este lateral Tenemos la bandeja Y aquí tenéis La bandeja Que nos va a permitir Insertar O bien dos tarjetas nano sim O bien una tarjeta nano sim Y una tarjeta micro SD Como siempre nos hubiese gustado Que hubiese tenido Una tarjeta micro SD Independiente Pero por lo menos En este dispositivo No es así Si nos fijamos Más en él Vemos que en la parte de abajo Tenemos altavoz Tenemos micrófono Y tenemos aquí El conector USB tipo C Y en este otro lateral Tenemos el botón De encendido y apagado Y el control de volumen En la parte de arriba Tenemos otro micrófono Y tenemos el mini jack Para los auriculares Y por último La batería de 3000 mAh Que no es extraíble Y que estaría dentro De este cuerpecito metálico La batería es otra De las grandes alegrías Porque esos 3000 mAh Nos van a dar autonomía Para dos días A lo mejor No en un uso Super super intensivo Pero en un uso normal Casi casi Tirando intensivo Si que vamos a poder conseguir Esta autonomía Si pasamos el benchmark Antutu Que es el que solemos enseñaros Cuando hacemos la review Vemos que tiene una puntuación De 62.695 puntos Y está dentro De lo que cabría esperar Con este procesador De gama media Independientemente De las cifras Que son esas cifras La verdad es que Si que tenemos la sensación De que este teléfono Va muy fluido No hemos tenido ningún tipo De problema con él Ni cuelgues Ni nada por el estilo Y ha respondido siempre bien Cada vez que lo hemos utilizado Incluso en juegos El precio de este Nubia Z11 Mini S Es de 349 euros Así que Por su pantalla Por su autonomía Y por su cámara Este Z11 Mini S De Nubia Ha ganado Nuestro sello Clipete Y ya sabes Que si quieres saber más Sobre smartphones O sobre cualquier otro tipo De gadget Puedes visitarnos en Clipset La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama Hasta la próxima Y ya sabes Gracias.